El peor panorama para México en plena pandemia La subdirectora de la revista Etcétera recibe amenazas ¿Se ocultan los fallecimientos en el país? Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano Uno de los factores por los que el virus SARS-CoV-2 se ha propagado con mayor velocidad en México recae en el alto porcentaje de personas con enfermedades crónicas Así, gran parte de la población padece diabetes, hipertensión y obesidad Con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI alrededor de 8.6 millones de hombres y mujeres mayores a 20 años tienen diabetes diagnosticada Mientras 15.2 millones de habitantes del país son hipertensos y el 75.2% de las personas en México padecen sobrepeso u obesidad Los efectos de la pandemia de coronavirus han puesto en evidencia la desigualdad en la que está teñido México Por ejemplo, 9.1 millones de personas no cuentan con el servicio para seguir las recomendaciones de limpieza anunciadas por la Secretaría de Salud Y de acuerdo con el Coneval, 4 de cada 10 personas en el territorio mexicano viven en condiciones de pobreza La subsecretaria de la revista Etcétera, Alejandra Escobar denunció agresiones por parte de Luis Guillermo Hernández periodista afín al gobierno de la Cuarta Transformación y exigió una disculpa pública A través de un comunicado compartido en su cuenta personal de Twitter Alejandra Escobar detalló que en múltiples ocasiones el periodista Luis Guillermo la ha llamado sicario del periodismo con lo que se siente agredida, puesto que la palabra conlleva un significado La revista Etcétera señaló que este tipo de actos son catalogados como violencia digital misma que en palabras de Escobar ha sido ejercida en su contra durante los últimos 5 años Las defunciones por COVID-19 han superado los 60.480 casos en el país hasta la tarde de este domingo En redes sociales comenzó a circular una imagen presuntamente de la Asociación Mexicana de Agencias Funerarias AC otorgándole un reconocimiento al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell por haber alcanzado la catastrófica cifra de 60.000 muertos durante su manejo en la pandemia del COVID-19 2020 Por su parte, el lunes, durante la mañanera el presidente expresó que es lamentable que no se puedan ocultar los fallecimientos a causa de la pandemia del COVID-19 ¿Estas declaraciones perjudican la aprobación del primer mandatario ante los ciudadanos? Desgraciadamente, no se pueden ocultar los fallecidos Desgraciadamente, no se pueden ocultar los fallecidos Ponte el día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contrapeso c No olvides suscribirte y activar la campanita Te dejamos todas las fuentes de información en la cajita de descripción